Para la revolución, era la primera vez que nos pasamos por él, era el dinero y unidad, un estilo de vida de él y del productor de él. Bueno, así conozco yo, después de esto, a un chico que se llama Leone Rock. Leone, además de ser bandante de lo que yo no conozco yo, un día, escuchando una canción y hablando con una chica voluntaria de otro lugar, que trabaja con ellos distintos recates, a él se le ocurre, tiene la idea de hacer una rayeta con esperanza. Es algo que hemos hecho en el Parque B de Julio, que ha estado muy lindo, que ha sido para el día de los derechos de los niños.